El Partido Socialista quiere a su pueblo y a su gente, por eso quiere que todas y todos podamos disfrutar de las múltiples posibilidades que tiene Benicásim. Creemos que es importante para esto que nuestro municipio esté limpio. No queremos desperdicios animales, ni voluminosos por nuestras calles, ni en el pueblo, ni en el paseo marítimo o las urbanizaciones. Todo es Benicásim y así lo entendemos en el Partido Socialista. Por lo mismo, creemos en la importancia de que todas y todos podamos acceder a cualquier punto de nuestro municipio, ayuntamiento, centro de salud, teatro... Por ello proponemos un medio de transporte urbano que una los principales puntos. Si de llegar a todos los rincones de Benicásim hablamos, es necesario recalcar la vía ciclista que lo cruza. Actualmente está abandonada y nosotros queremos recuperarla y además aumentar la cantidad de carriles bici. Del mismo modo, son necesarios más jardines y zonas verdes. Creemos en un municipio verde y sostenible, por eso potenciaremos un turismo de naturaleza. Todo esto no se puede lograr sin los vecinos y vecinas de Benicásim. Queremos contar con vosotros y a través de una remodelación del reglamento sobre la participación ciudadana, haremos posible que todas las personas que lo deseen puedan participar en decisiones que les puedan afectar colectivamente. Además, ampliaremos los servicios sociales municipales, con más becas, con inclusión, con el fomento de la industria y el trabajo. La sociedad es el presente y el futuro y somos conscientes de ello. Creemos firmemente en la educación como base fundamental para la convivencia. Por esta razón, en nuestro programa, este punto es el más extenso en cuanto a propuestas. Queremos facilitar una educación de calidad a todos los estudiantes de nuestro municipio, desde el colegio y el instituto hasta la universidad. Por último, queremos que Benicásim sea un sinónimo de cultura y para conseguirlo queremos más festivales de cine, de teatro, más literatura, más música, más cultura local, en definitiva, más artistas. Porque Benicásim tiene mucho que ofrecer y queremos hacerlo realidad. Porque tú y tu futuro nos importa.